¡Ay, Dios! ¡Ahora sí, mis reyes! Si el segmento pasado les dio risa, esperen a ver este. Más bien, ¿por qué? ¡Híjole! Oigan, pues ya estamos aquí muy preparadas, mi Tania, Rosy y yo, en esta clase de baile sensual de Quizonda. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenida. Oye, aparte, déjame recordarte lo que me dijiste atrás de cámaras. Hoy estamos festejando la vida de alguien muy querido para ti. Gracias. Le mando un beso y un abrazo a mi hija que hoy cumple años. ¿Cuántos años? Cumple 14. ¿Catorce? 14 años. Ahí vienen los 15 años. La idea de la punzada, ¿eh? ¡Ay, ay, la otra! Déjame te cuento. Hoy me pagas unos 25 años. Lo digo porque yo también tuve 14 algún día. Todos pasamos por esa edad. Así que ya sé algo que va a mi hija. Yo era Dark, a los 14 años. Yo era Emo también. Me gustaba Jack, Converse, negro. El moñito aquí. No, no, no. Ay, a mí sí, lo tomaba las fotos arriba. No, yo era muy fresa. Sí, fotos arriba. Yo era muy fresa. ¿Eres muy fresa? Sí. Bueno, pues ni modo. Saludos y abrazos a mi hija y a mi papá. Sí, también a tu papá. Claro que sí, saluditos. Les mando muchos saludos a todos. ¿Por qué no traes estos palitos? Bueno, hoy, chicas, vamos a bailar en palo. Sí. Les voy a hacer una coreografía. ¿En qué? Bueno, en sus hogares pueden utilizar la escoba, el trapeador, lo que se les ocurra. Ok. Pero en esta ocasión va a ser un palo. Ok. Va. Y luego, ¿cómo lo vamos a utilizar? Ok, primeramente, vamos a marcar ocho pasos alrededor del palo. Ok. En ocho tiempos. Regresamos, avanzamos. Se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Llego aquí y marco cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pongo mi palo de lado, me volteo, marco arriba, bajo y arriba. Volteo. Arriba, marco y punta. Regreso, rodilla, punta, rodilla, punta. Y bajo, 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 bajo y subo. Es que yo no puedo abrir las piernas por el vestido, pero ok. Es básicamente esos pasos para que los puedan hacer en sus hogares hermosos y practiquen ahí en su casa. Ok. Va de nuevo. Va de nuevo, chicas. Se va. Ocho tiempos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres y cuatro, subo y quedo ahí. Mírala. Ahora sí. ¿En los lados? No. Ah, yo dije, ok, ok. Estamos calentando. Calentamos, autores. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Listo? Sí, listo, Rod. Muy bien. Ok, chicas. Recordamos. Ocho pasos derechos y ocho izquierdos. Se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cadera. Uno, dos, doble. Uno, dos, doble. Rodilla. Punta. Rodilla. Punta. Toma el palo. Bajo, bajo, bajo. Y subo. Y va de nuevo del otro lado. Se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo, bajo, bajo. Y subo. Cadera. Cadera. Y se repite, chicas. En la casa. Todo este movimiento se vuelve a repetir. Va. Se mueve. Derecha. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bajo. Cabeza. Cabeza. Y quedo. Lado. Lado. Avanzo. Quedo. Pongo. Cadera. 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 Y quedo. Avanzo. Cabello. Va. Quedo. Lado. La antisexia me dice. Lado. Las otras de las que están haciendo así. Sí, el cabello queda así. Quedo. Va. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uh! Ok. Bueno, mira, Rosy, como ya lo viste, le estamos echando ganas, pero como que no, no, estamos más prácticas, la verdad. Pero aquí se sabe que el talento eres tú y que la profesional eres tú. Y por eso te queremos dejar a ti bailar. Gracias. Por favor, porque en lugar de ser sexy, se están riendo ahí en la televisión. Pero vámonos sexy, princesa. Gracias. Vámonos sexy. Una, dos, tres, venga. Sexy, chicas. Eso, bien. Según nosotros, la verdad, juramos. Gracias. Gracias. eth